No puedo hablar ahora, voy a hacer un video, me voy a fijar si estoy en vivo, esperen David, 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 producción Si, estoy en vivo, bueno Hoy les voy a contar de que trata la parte 1 de este capítulo de la Rosa Guadalupe Yo les cuento que trata la parte 1 de ustedes si les gusta, me ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos Porque yo no puedo mucha imagen acá, si no, me desmanitizan Sabiendo eso, como se va en la parte 1 Dice, los padres de Yuridia le prohíben tener novio Bueno, les cuento de que trata Yuridia conoce a Gabriel en el baile, así que pasan, tipo se pasan los números ellos dos Cuando Yuridia vuelve a la casa, la madre le pregunta a ver con quien estaba Y bueno, ella le empieza a hablar de que estaba en el baile y que llegó en hora Y empieza a hablar de que quiere tener un novio La madre no quiere que Yuridia, tipo, tenga ningún novio Gabriel empieza a enamorarse de ella y ellos dos, poco a poco, empiezan a enamorarse Mientras que estos dos están enamorados Yuridia cuando camina se cruza con un tipo que se llama Eitan Siempre está en el parque este chabón ¿Sabes el mosca? Ay, qué gracioso eso, algo como un meme Tipo, se ve que Yuridia está enamorada también de Gabriel Pero cuando está hablando con Gabriel por teléfono Se cruza con un chabón que siempre está, tipo, como que, haciendo him en el parque Este chabón se llama Eitan, Eitan es hermano de Gabriel Y Yuridia anda echando ojo y no tiene ni idea de que es hermano de Gabriel Poco a poco en el capítulo de la parte 1, Gabriel va a estar regalando osos y cosas Así que el padre de Yuridia empieza a descubrir a la hija que tiene novio Y que no está respetando a la madre La madre también empieza a descubrir de todo esto, ¿bien? Gabriel y Yuridia empiezan a tener relaciones Y Yuridia está embarazada Así que le va a decir también en la parte 1 a Gabriel que está embarazada Y bueno, cuando le cuenta todo esto y el padre de Yuridia descubre que está embarazada Le va a prohibir tener novio, ¿bien? Igual no va a descubrir que está embarazada en la parte 1 Que yo en la parte 2 Ahora ya dije, bueno, spoiler Lo conté mal, bueno, no importa Tipo, eso es lo que va a pasar en la parte 1 Ahora quieren saber en qué termina todo esto En la parte 2 de los cuentos en el próximo video Vamos ahora a la parte 2 de este capítulo de La Rosa Guadalupe Yo les cuento de qué trata esta parte Y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de Yo Porque si llevo muchas imágenes acá, les monetizan Sabiendo eso, comenzamos la parte 2 Yuridia siente que es mucha tentación vivir con su cuñado Bueno, les cuento de qué trata Yuridia y Gabriel ya empiezan a hacerse novios, ¿bien? Así que como les conté en la parte 1 Yuridia y Gabriel, tipo Yuridia y Gabriel tienen intimidad Entonces como Yuridia queda embarazada de Gabriel Tipo, el padre echa a Yuridia Y le dice que se tenga que ir con Gabriel Entonces Yuridia empieza a vivir en la casa de Gabriel Y cuando Gabriel llega a Yuridia, a la casa Tipo, Yuridia ve a el tipo que siempre ve en el parque ¿Entiende? Y empieza a decir, es el tipo del parque Y claro, y ahora descubre que el tipo del parque Que ella le estaba echando ojito Que era su tentación, ese hermano de Gabriel Este tipo que siempre ha sido la tentación en el parque Ahora es un problema para Yuridia Ya que está viviendo en la casa con Gabriel, el novio Y Eitan este va a estar en la parte 2 siempre Tentándola para que ella Tipo, engañe al hermano Bien, Eitan no respeta a Yuridia Que es la pareja del hermano Siempre que encuentre la oportunidad De poder estar con ella Va a querer aprovecharse Así que Yuridia le dice a Gabriel Tipo que la deje en paz Y que la deje de molestar Bien, así que bueno Eso es todo lo que está pasando Quieren saber en qué término esto Lanzo la parte 3 Se los cuento en el próximo video Vamos a hablar a la parte 3 De este capítulo De la Rosa Guadalupe Yo les cuento que trata esta parte Y a ustedes si les gusta A ver con la imagen En el canal de YouTube de yo Porque si yo mucha imagen de acá Me es bonitiza ¿Se ven de eso? Comenzó la parte 3 Eitan traiciona a su hermano Con su cuñada Bueno, les cuento de qué trata Gabriel le lleva a Yuridia Cosas para el bebé Y están muy emocionados Mientras tanto En la parte 3 Eitan va a estar de pesado Chamullándose a la novia del hermano En que tengo algo que hay Bueno Bueno Aparte de que Eitan sigue de pesado Chamullándose a Yuridia Yuridia le dice a Gabriel Para irse a vivir solo Ya que ella sabe que Este chabón es la tentación Y que puede recaer Así que bueno Le dice a Gabriel Yuridia para irse a vivir solo Y Gabriel no quiere Porque sería otro gasto Y está bien Ellos viviendo con la madre Ahora Yuridia no sabe cómo hacer Porque ella quiere Ir a vivir sola Pero bueno No le sirvió este plan Ya que Gabriel no quiere Ya que quiere ahorrar Así que seguirá en la casa Donde está el hermano Y esto es un problema Para Yuridia Yuridia y Gabriel Salen a un baile Así que bueno Están ahí bailándose Y llaman a Gabriel Y por una urgencia Gabriel se tiene que ir Y le dice a Yuridia Que se quede con Eitan Yuridia dice a Gabriel Que no se quede Tipo que no se La deje con el hermano Y claro Gabriel dice No quédate con Eitan Que es mi hermano Hay confianza Y bueno cuando Aparte que Yuridia La advirtió a Gabriel Ya le ha dado señales Bueno La deja sola Con Eitan Y bueno Eitan empieza a chamullársela Y termina cayendo En la trampa De la pasión Bien Así que bueno De tanto que Eitan Se chamulla A Yuridia Termina cayendo Se termina besando Y terminan acostándose Y Yuridia Traiciona a Gabriel Acostándose Con el hermano Llamado Eitan Quien sabe En que va a terminar Todo esto Si Gabriel Va a descubrir Toda esta tradición O no Déjense la parte 4 Se los cuento En el próximo video Ay borré la parte 4 Vamos a ver La parte 4 De este capítulo De la Rosa Guadalupe Yo les cuento Que trata esta parte Y si les gusta Lo ven con imágenes En el canal de youtube De ellos Porque si yo Mocho imágenes acá Me monetizan Sabiendo eso Comenzamos la parte 4 Gabriel encuentra A su esposa En la cama Con su hermano Bueno Les cuento La madre de Gabriel Gabriel empieza a desconfiar De Yuridia y Eitan Ya que siempre pasan tiempos Solos en la casa Así que la madre de Gabriel Le dice a Yuridia Que mucho cuidado Y que ya sabe Lo que está pasando Pero Yuridia No le dice la verdad A la madre de Gabriel La madre de Gabriel Sospecha Así que le pide ayuda A la virgen de Guadalupe Y la virgen de Guadalupe Hace aparecer una rosa La madre de Gabriel Le dice a Gabriel Que se vaya a alquilar A una casa Y que se vaya con Yuridia Sola Solo Tipo con ella A vivir Así que bueno Gabriel empieza A sospechar A sospechar Ya que tipo Yuridia ya le había dicho A él Algo irse A vivir solo Y ahora la madre también Se lo dice Así que empieza A sospechar Del hermano Bien Así que bueno Un día Bueno Está Yuridia Y está Gabriel Así que bueno Ellos dos Se terminan Acostando nuevamente Y bueno Se ve que Yuridia Y Eitan Se acuestan Entonces Gabriel Justo llega a la casa Y ahí tipo Gabriel los descubre Y bueno Y termina descubriendo Todo esto Yuridia le pide perdón A Gabriel Le dice que Eitan Ha estado Depesado Que la ha estado Hostigando todo el rato Pero bueno No va a perdonar Gabriel A Yuridia Porque ha caído En las trampas De la pasión La madre de Gabriel Le da la razón A Gabriel Y bueno Y no van a perdonar A Yuridia Por haberse metido Con el hermano Gabriel Eitan Eitan Ha destruido La relación De Gabriel Ahora La tipa esta Se ha quedado sola Y le pide Ayuda a la madre Y la madre La deja volver A la casa Ya que ahora Está sola Y ha perdido A su pareja Y no va a permitir Que el padre La vuelva a echar A la calle Y aparte No les conté Tipo Yuridia También por todo Lo que pasó Tipo Pierda al bebé No me acuerdo Si en la parte 3 o 4 Pero bueno Eso también Si no les había contado Bueno Yuridia Se acuerdan Que dije Que tenía un bebé Bueno Ella lo termina Perdiendo Pensé que rompe bolsa Y bueno Por eso La madre La va a apoyar mucho Quien ver El capítulo Con imágenes En el canal De youtube De eso Pues yo no puedo Contar más acá Si no me monetizan Sabiendo eso Digamos que Ahora Porque yo Ya me voy